La Biblioteca del Congreso Nacional, en su constante preocupación por informar y generar contenidos a la comunidad parlamentaria y a la ciudadanía, presenta este podcast, Radar BCN Constituyente. La Biblioteca del Congreso Nacional, en esta oportunidad queremos conversar sobre la propuesta de Estado Regional de la Convención Constitucional. La Convención ya ha entrado, como sabemos, en tierra derecha. Varias comisiones han presentado ya sus informes al Pleno y las normas aprobadas por más de dos tercios, tanto en general como en particular, ya han pasado a formar parte de la propuesta de nueva Constitución para Chile. En este marco, la comisión que ha logrado aprobar la mayor cantidad de normas es la Comisión de Forma de Estado, donde nuestros invitados del día de hoy, que son investigadores de la sección de estudios de la Biblioteca, han tenido la oportunidad de presentarse directamente ante los convencionales. Tenemos entre entonces los invitados a Marek Hearn, académico, politólogo, y a Víctor Soto, abogado, ambos investigadores de la sección de estudios, y queremos conversar con ellos respecto a esta propuesta. Me gustaría partir con Marek Hearn, para que pudiese señalarnos respecto al trabajo específico de esta comisión, para que la ciudadanía lo entienda. La Comisión de Forma de Estado de la Convención Constitucional tiene la difícil tarea de definir una nueva forma de Estado para Chile, y tiene que responder en este contexto a las demandas que durante años se están haciendo manifiestas de una mayor descentralización del poder. Y en nuestra exposición ante la Comisión junto a Víctor, hicimos ver a los constituyentes que existen en el fondo dos aproximaciones a un Estado cuyo poder no esté centralizado excesivamente o que esté centralizado. Entonces, las dos posibilidades son, de forma de Estado, un Estado federal y un Estado unitario fuertemente descentralizado. Desde mi punto de vista, no es, digamos, llegar y definir hoy día, prefiero ser un Estado, digamos, federal o quiero ser un Estado unitario, sino que estas formas de Estado se dan históricamente y dependen o crean una cultura cívica y una cultura política que es difícil de transgredir, digamos, a través de establecer una nueva norma respecto de la forma de Estado. Por lo tanto, creo que las opciones que tienen los constituyentes para el caso chileno son bien limitadas. Voy a tratar de explicar esto. El Estado federal es un Estado en el cual se unen distintas unidades territoriales con sus propios poderes locales y regionales, se unen en función de otorgar parte de su soberanía a un constructo estatal con una suerte de superioridad jerárquica, generalmente para otorgarle a este constructo las funciones de defensa y de política exterior. Mantienen los Estados, los diferentes Estados que pasan a ser Estados federados, mantienen muchas competencias políticas y un gran nivel de soberanía, por ejemplo, para decidir las funciones policiales, la educación y muchas otras funciones de políticas públicas, básicamente. Suelen ser en general Estados federales aquellos Estados que son muy grandes y que tienen una gran diversidad regional, territorial, cultural, étnica, siquiera. Es raro ver estados pequeños con características federales, pero los hay también. Bélgica es un caso que es bien pequeño y tiene características federales. En el caso chileno, ya no se ha optado por las características federales del Estado. En Argentina sí, y en América Latina o en América hay varios casos más. Brasil es federal, Venezuela es federal, México es federal y también Estados Unidos y Canadá. Son todos países mucho más grandes que Chile. Chile es un Estado unitario y además fuertemente centralizado. El gran desafío que tienen los convencionales en este momento es definir de qué manera se podría lograr plasmar en la Constitución una mayor descentralización del poder en Chile en un Estado unitario. Y para eso existen ejemplos en el mundo que se caracterizan por ser Estados unitarios fuertemente descentralizados. Hay que definir qué características se descentralizan, dónde radicará el poder regional, si esto incluye también una autonomía fiscal. Y todas estas opciones existen en diversas propuestas, en documentos académicos, y podrían llamarse, estas opciones podrían, digamos, culminar en un concepto que se llama Estado regional. Un Estado regional no es otra cosa, y esto es importante destacar desde mi punto de vista, no es otra cosa que un Estado unitario fuertemente descentralizado. Que en la práctica puede asemejarse a un Estado federal o Estado federado, eso es posible. Estas regiones que cuentan con una mayor autonomía pueden autodeterminarse, pueden tener asambleas territoriales con funciones legislativas, pueden tener gobiernos regionales o provinciales. Todas estas son características también de Estados federados, pero aquí es importante destacar que los procesos a los que se llega a un Estado unitario fuertemente descentralizado es un proceso distinto o incluso inverso al de un Estado federal. Pero eso es básicamente la más importante distinción. ¿Víctor, quieres apuntar algo? Simplemente señalar que algunos ejemplos de Estados regionales, o que se han definido como regionales, son España e Italia. Y por lo tanto, creo que es parte del bagaje que han estado observando, han estado revisando los convencionales de la Comisión de Forma de Estado. Ahí ustedes lo pueden, los auditores lo pueden buscar y pueden analizar. Y esos son países donde las regiones, sobre todo en España, las comunidades autónomas, han ido tendiendo hacia la autonomía de manera muy fuerte. Pero siguen siendo países que se definen, como dice Marek, como estados unitarios. Para continuar, Víctor, contigo, me gustaría, si puedes referirte, ¿cuáles son los principales elementos a destacar en la propuesta que está en debate en la Convención Constitucional? ¿Qué normas te parecen las más relevantes? ¿Cuáles crees tú que podrían generar algún debate al momento de implementarse? Bueno, en primer lugar, me gustaría volver sobre la idea que planteó Marek de que existe una serie de normas en esta propuesta que reafirman la idea de que estamos ante un Estado unitario, aunque siempre se le añade el adjetivo descentralizado. Pero seguimos estando frente a un Estado unitario, eso se ve en distintas normas de la propuesta. Así que eso también sirve como prevención contra aquellas visiones o representaciones que se han visto en prensa o en otros medios que hablan de una suerte de federalismo encubierto. Eso claramente no está dentro de la propuesta, tal como por lo menos se puede revisar en las normas ya aprobadas por el Pleno. Lo otro interesante es que, si bien presenta muchas innovaciones, es una normativa que toma como base cuestiones que ya existen en la actualidad. Por ejemplo, actualmente tenemos una triada en cada región que está compuesta por un delegado presidencial regional, que es lo que era el antiguo intendente, un gobernador regional, elegido democráticamente vía elección directa, y un consejo regional. En algún momento, el intendente, en el pasado, digamos, en los años 90, 2000, el intendente congregaba las funciones de representante del presidente en la región, que actualmente hace el delegado presidencial, y también las de presidir el gobierno regional con el apoyo de este consejo regional que tenía atribuciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Con la reforma del año 2018, y que ya se implementó y que, bueno, ya pudimos votar como ciudadanos en el año 2020, o 2021, perdón, por gobernadores regionales, todo lo que tiene que ver con gobierno regional se concentra en este gobierno regional con el apoyo del consejo regional. Como los autores podrán saber, se generó un gran debate público cuando se implementaron los primeros gobiernos regionales demorativamente electos, porque existían ciertas atribuciones que chocaban con las atribuciones del delegado presidencial. Y se podría decir que esta reforma, esta propuesta, evoluciona o opera a partir de ese diagnóstico de que era necesario darle más poder al gobierno regional, o sea, crear reales gobiernos regionales autónomos sin la tutela de Santiago, sin la tutela del centro. En ese sentido, ahora solamente habría un gobierno regional sin delegado presidencial, por lo menos en la propuesta, y en vez de un consejo regional, se habla ahora de asamblea regional. Y eso es muy relevante porque le da una noción a este consejo mucho más, se podría decir, autónomo. O sea, le da una cierta autonomía a este consejo derivado también de su elección democrática, porque al igual que el consejo regional actual, va a seguir siendo votado directamente por la población que habita en las regiones. También se mantienen las atribuciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras. En eso no hay innovación mayor. Hubo, en una versión preliminar del documento, el intento de establecer atribuciones también legislativas y crear una suerte de leyes regionales, pero finalmente quedó más o menos parecido a lo que hay ahora, pero reforzado por el hecho de que la misma región se ve reforzada como entidad autónoma. ¿Y cuál es este reforzamiento? Y que es lo más relevante, a mi juicio, de la propuesta, que se le otorga autonomía administrativa, pero también financiera a las regiones. Cuestión que hasta ahora no existía. Y esa autonomía financiera puede llevar a una... puede traernos grandes consecuencias de empoderamiento regional. Por lo tanto, eso yo creo que son como las grandes innovaciones del sistema. También tiene atribuciones económicas, ojo, o sea, financieras y económicas. Tú preguntabas qué es lo que podría generar algún debate posterior en la discusión del detalle. Bueno, hay ciertas atribuciones que va a ser necesario regular por ley. Por ejemplo, la asociatividad de las entidades regionales autónomas. Es decir, la norma establece que estas entidades regionales se van a poder asociar como actualmente se asocian los municipios en nuestro país. Eso, de todas maneras, requiere un análisis, una revisión, porque las características del gobierno regional van a ser bastante distintas a las de los actuales municipios. Entonces, va a haber que crear una especie de asociacionismo entre entidades, por lo menos levemente distinto a lo que hay en la actualidad. O sea, va a haber que replantear quizás la forma en que se va a implementar ese tipo de medidas. Bueno, y en general, también va a haber que aclarar o establecer con mayor precisión dos conceptos que también son claves en la propuesta. Una, la dictación de normas regionales por parte de la Asamblea Regional. Que no van a ser leyes regionales, pero sí van a tener algún peso. Entonces, va a haber que establecer cuál va a ser la importancia o la relación, la vinculación con el resto de la estructura normativa del país que va a tener. Y segundo, va a haber que definir con mayor detalle qué es lo que va, cuáles son las materias que va a incorporar el estatuto regional. Que va a ser el gran instrumento de organización de la región y que también es una innovación de esta propuesta. Eso todavía no está totalmente pulido en la propuesta y es algo que probablemente se van a encargar o los convencionales en ulteriores normas o el legislador una vez que la norma esté plenamente aprobada. Gracias, Víctor. Les recuerdo que estamos en Radar BCN Constituyente conversando con el politólogo Marek Heun y el abogado constitucionalista Víctor Soto, ambos investigadores del Departamento de Estudios de la Biblioteca. Marek, quisiera volver contigo por un tema que genera alguna polémica, algún cuestionamiento respecto a la eventual fragmentación o desmembramiento del Estado chileno que podría implicar esta propuesta de un Estado regional. ¿Te parece que va por ahí la cosa que puede generar un fraccionamiento que impida la coordinación y tener un país que toma decisiones de manera unitaria a pesar de tener esta propuesta regional? ¿Crees que es un riesgo o no es así? Basado en tu experiencia de países que tú has estudiado que tienen normativas similares. Yo pienso que un riesgo de desmembramiento del Estado no existe en este caso. Incluso los países que son federales no están desmembrados, sino que tradicionalmente, históricamente, se desarrolló una situación en la cual existen varios polos del poder. En Brasil, en Argentina, no sé tanto, ahí puede ser levemente distinto, pero Alemania, por ejemplo, es claramente así, es federal porque es un país que se unió con sus diversidades culturales y que son muy distintos culturalmente todos los estados que componen la federación alemana. Entonces, un desmembramiento no hay en estos casos, más bien responde a una tradición de multiculturalidad y de distintos polos de poder el hecho de que sea un Estado federal. Distinto podría ser un Estado unitario, tradicionalmente unitario, por más de 200 años, una república con un Estado unitario, que se descentralice. Pero tampoco veo que existe un desmembramiento, porque claramente se establecen en la norma características muy evidentes de un Estado unitario y la descentralización del poder, digamos, responde a una demanda manifiesta desde hace mucho tiempo, no solo en la calle y por movimientos sociales, sino también manifestada en la academia, en investigaciones y también políticamente manifestada. Y esta demanda es por una mayor descentralización del poder, reconociendo y estableciendo y fortaleciendo, promoviendo los distintos polos de poder que de hecho existen, pero que están no reconocidos formalmente. Y por lo tanto, no creo que sea esta norma un avance hacia una situación insostenible o de ingobernabilidad, sino más bien todo lo contrario, genera una mayor participación, genera un mayor acceso al proceso de toma de decisiones políticas, genera una mayor posibilidad de desarrollo de acuerdo a las particularidades de cada una de las regiones. Por ejemplo, estamos en un trabajo que hacemos aquí en la Biblioteca de Congreso, estamos viendo que hay regiones muy aptas para el desarrollo de hidrógeno verde porque disponen de energía eólica o solar muy fuerte, son un hotspot en el mundo. Tenemos regiones dedicadas a la minería y así sucesivamente. Y claramente estas regiones podrían beneficiarse por poder decidir de manera más autónoma sobre dónde orientar sus inversiones, en qué orientar las investigaciones académicas para poder financiar el desarrollo económico. Por lo tanto, una mayor autonomía no veo que albergue un peligro para la gobernabilidad, sino más bien veo que tiene un enorme potencial para aprovechar la diversidad regional y promover un mayor y más justo equitativo y un desarrollo económico y social más compatible con las exigencias para evitar que avance el cambio climático, etc. Por lo tanto, no veo ningún riesgo, sino más bien una respuesta a las demandas manifestadas hace mucho tiempo por una mayor descentralización del poder. Yo quería en esta parte referirme a las experiencias. Tú preguntaste por las experiencias en otros países. Entonces, Víctor ya mencionó España y hay otros casos que vale la pena mencionar. Tal vez más interesante que España, que sabemos que es un Estado unitario descentralizado, las comunidades autónomas disponen de poderes legislativos, disponen de un poder ejecutivo sin ser federales. Pero para mí el caso más sorprendente es el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, porque hay un proceso que responde a un reconocimiento de que ha sido un error la extraordinaria concentración del poder sin considerar las diversidades culturales. El Reino Unido está compuesto por reinos o por unidades territoriales, digamos, que son Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, que podrían ser, no podrían ser más diversos culturalmente, lingüísticamente, económicamente. Entonces, durante mil años y más, Inglaterra ha, en el fondo, ha sido responsable de, digamos, de la explotación de los recursos de estas regiones y de la concentración de recursos y de poder económico en la capital y en Inglaterra. Y ellos reconocen que no es la mejor forma de garantizar el desarrollo del país y realizan un proceso que ellos llaman la devolución, devolución, y devuelven soberanía. No es devolver territorio, sino que otorgan poder de decisión, poder político a estas regiones que componen el Reino Unido y establecen gobiernos en Escocia, parlamentos en Escocia, en Gales, en Irlanda del Norte y de esta manera le devuelven autonomía, poder de decisión. Y esto me parece, incluso que le den el nombre de devolución me parece extraordinario porque es reconocer que ha sido un error y es una corrección de una tendencia, es una inflexión. Nosotros ahora decidimos que vamos a hacer las cosas de manera distinta y es un país digamos desarrollado en Europa donde muchos miran y admiran digamos y me parece bien orientarnos y aprender de estos procesos, especialmente de este caso porque hay una inflexión y hay una corrección del camino y yo creo que es un muy buen argumento para Chile en el fondo para apoyar esta idea de una descentralización. Gracias Marek. Nos aproximamos ya a la última parte de nuestro podcast Radar BCN Constituyente y quisiera conversar brevemente con Víctor a la luz del proceso constituyente en el minuto en que se encuentra. Sabemos que esto es solo una parte de las normas que se van a someter al pleno. Víctor, desde tu perspectiva ¿qué le estaría faltando a esta propuesta? ¿Qué cosas deberían afinarse luego al aterrizar esto a la acción legislativa? Porque todas estas definiciones constitucionales van a requerir de una arquitectura legal que las aterriza y que es complejo. ¿Qué podría estar, ¿cuál podrían ser estos puntos específicos que habría que afinar, mejorar, dónde poner ojo al momento de legislar con posterioridad? Víctor. Sí, en primer lugar hay que definir aún lo que son los distintos territorios autónomos que va a tener o entidades autónomas que va a tener nuestro Estado regional. Tengo entendido que la segunda tanda de normas ya se definieron se definió el nivel regional ya y la segunda tanda de normas tiene que ver con las comunas autónomas que me imagino que va a modelarse en torno a la actual autonomía municipal pero que probablemente se desarrolle un poco más o se profundice un poco más. Por otra parte también se definen en la normativa los territorios especiales y las autonomías regionales indígenas. Los territorios especiales ya existen, no es una innovación de esta comisión sino que están en la actual constitución y se refieren básicamente a Isla de Pascua y la isla de Juan Fernández pudiendo incorporarse eventualmente otros territorios insulares pero básicamente eso es y el problema que tienen actualmente estos territorios es que no han sido definidos aún por ley eso significa que falta la implementación aún del territorio especial entonces vamos a ver si es que la comisión de forma de estado logra ejecutar esta definición realizar esta definición que aún no se ha hecho por parte del legislativo en Chile y si lo logra incorporar también en la nueva constitución y las autonomías regionales indígenas sí son una innovación de esta comisión y todavía resta mucho en su definición en su acotación en fondo cómo se cómo operarían en la práctica estas autonomías nada se dice en la normativa actualmente aprobada así que hay que esperar a que ellos lo resuelvan y lo otro que es muy importante y fundamental a mi juicio para llevar a cabo la autonomía regional es la definición de la autonomía financiera y cómo se va a generar esta autonomía financiera y ahí hay un concepto clave que se echa un poco de menos en la normativa pero tengo entendido que se está trabajando en las próximas tandas de normas que es el concepto de descentralización fiscal es decir la idea de que cada entidad territorial especialmente las entidades territoriales regionales puedan no sé tener sus propios recursos o ingresos estableciendo por ejemplo impuestos regionales hay muchas muchos proyectos en el sentido que se han planteado en los años anteriores y por lo tanto es muy probable que esta propuesta normativa beba un poco de aquella fuente y que trate de modelarse en torno a lo que ya ha sido propuesto previamente en esa línea no es algo que necesariamente tenga que ser constitucional en términos exhaustivos pero sí sería bueno como mensaje como mandato para el legislador posterior que se estableciera al menos el principio de descentralización fiscal y bueno eso básicamente los temas que faltan hay también temas obviamente de detalles que si no lo resuelve la comisión eventualmente va a tener que resolver el legislador pero eso es parte del juego de cada proceso constituyente en general es decir las constituciones establecen un marco de principios y es luego la práctica política y la legislatura la que va haciendo carne dichos principios que ya fueron enunciados por parte de la norma constitucional y lo que sí quiero añadir una pequeña acotación y a lo que dice Marek y me parece muy interesante que si vemos un patrón en las distintas propuestas constitucionales de la convención no solamente de esta comisión sino de otras es la idea de lo plural la pluralidad o la unidad en la diversidad se podría decir cuestión que por lo menos desde la academia siempre se había criticado a nuestro país es decir la falta de diversidad y de pluralidad que recoja la pluralidad real se podría decir de este largo y angosto país muchas gracias Víctor estamos finalizando este podcast radar BCN constituyente hemos conversado esta oportunidad con Marek y con Víctor Soto profesionales investigadores de departamentos de estudios de la biblioteca muchas gracias por participar y para quienes nos escuchan y quieran profundizar en algunos de los temas que hemos tratado en esta oportunidad pueden leer el trabajo de Víctor Soto que se encuentra en el micrositio de la página web de la biblioteca proceso constituyente ahí pueden encontrar mucho material y pueden encontrar el documento titulado el debate sobre la forma del estado chileno alternativas en derecho comparado y revisión de propuestas constitucionales quiero agradecerles nuevamente muchas gracias Marek muchas gracias Víctor por su participación y recordarles que esta es una producción de la biblioteca del congreso nacional particularmente de su departamento de estudios y queremos invitar a todos a revisar el portal de la biblioteca del congreso así como las redes sociales en que podrán encontrar mucho material información y contenidos elaborados por profesionales de la biblioteca ya sea en youtube ya sea twitter facebook spotify etc esta ha sido una nueva edición de radar bcn muchas gracias por escucharnos muchas gracias a nuestros participantes y nos veremos en un próximo programa muchas gracias